¿Qué es el volcán Calbuco? Efectivamente nosotros el 29 de abril, a raíz de los sucesos de público conocimiento del volcán Calbuco y la ceniza que quedaron en esta localidad, es que la jefatura de policía, coordinada con el comité, el COET, hemos, digamos, de una manera dicha, traer a esta ciudad la cantidad de 94 aspirantes a policía, los cuales están cumpliendo la función de tarea de limpieza de la localidad. Un grupo de 40 aspirantes se abocó a lo que es el área del aeropuerto de Chapelco, cumpliendo funciones. El resto, que son 50, divididos en 10 cuadrillas de 5, se encuentra, digamos, como ustedes verán, por ahí transitando la ciudad, están viendo que están haciendo tareas. Más precisamente para que puedas darte, digamos, una orientación, se arrancó de la General Roca, Curruinca, desplazándose hacia Pocahullo y hacia Juez del Valle, que es hacia el lago Lácaro. En estos momentos ellos continúan con la misma tarea, ya, digamos, en el sector, aledaños a la terminal de ônibus. ¿Está previsto hasta qué fecha se va a hacer este tipo de trabajo? Esto está previsto hasta el día viernes, el viernes del corriente, la corriente de semana, con la misma tarea y, bueno, ellos están orientados con desarrollo social, que es la que nos da a nosotros las prioridades, ¿no es cierto?, de los lugares. ¿Tiene conocimiento si en otras ciudades como Junín de los Andes también está trabajando la policía de provincia? En Junín de los Andes están trabajando, es otro grupo, este es un grupo distinto, pero me refiero a lo que es San Martín de los Andes, es lo que yo te decía recién justamente, tenemos la cantidad de esa gente como afectada netamente a las tareas de limpieza, digamos, de lo que es vía pública.